¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en el motor de la moto E20. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Pantalla y aquí pulsamos Avanzado y luego Fondo de Pantalla y aquí podemos establecer un fondo preinstalado y más abajo elegir una de las fotos de nuestra galería. Nosotros no tenemos ninguna foto entonces vamos a establecer un fondo preinstalado, pulsamos aquí y ahora pulsamos Fondos de Pantalla y elegimos un fondo de aquí, es el único y ahora podemos editar un poquito la imagen así y ahora pulsamos aquí a la derecha y ahora podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de inicio, de bloqueo o de ambas pantallas. Vamos a elegir la última opción y ya está, como ves, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!